Soy feliz, soy feliz en la Navidad, alegría quiero ver en la Navidad. Soy feliz, soy feliz en el año nuevo, que la lluvia nos da la paz y felicidad. Siempre soy feliz, de los otros meses más, he dejado mi tristeza, que alegre sea Navidad. No va a terminar, ya lo triste hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. Soy feliz, soy feliz en la Navidad, alegría quiero ver en la Navidad. Soy feliz, soy feliz en el año nuevo, que la lluvia nos da la paz y felicidad. Ay que se acaban rindian mis penas, porque viene la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Ay que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad. Soy feliz, soy feliz en el año nuevo, que la lluvia nos da la paz y felicidad. Soy feliz en la Navidad. Soy feliz, soy feliz en el año nuevo, que la lluvia nos da la paz y felicidad. Soy feliz, soy feliz en la Navidad. Soy feliz, soy feliz en la Navidad. Traigo una salsa bien sabrosa que pone mi gente bailar y gozar, soy feliz en la Navidad, soy feliz, soy feliz en el Año Nuevo, soy feliz en el Año Nuevo. Soy feliz en la Navidad, ay que se acabaron ya mis penas porque viene la Navidad, soy feliz en el Año Nuevo. Ay que para mi ya no hay tristeza, todo es felicidad, soy feliz en la Navidad, ay que jingle bells, jingle bells, jingle all the way, soy feliz en el Año Nuevo. ¿Suena Rogalto? Soy feliz en la Navidad, ay que celebremos la fiesta de Navidad, fiesta, fiesta para gozar, ay, ay, ay. Soy feliz en el Año Nuevo. Traigo una salsa bien sabrosa que pone mi gente bailar y gozar, soy feliz en la Navidad, ay que el Año Nuevo nos traiga paz, mucha dicha y prosperidad para todo el mundo. Soy feliz en el Año Nuevo.